Hermanos, buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra Viva. Aquí en el Evangelio dice que al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó y le suplicó, Señor, mi muchacho está postrado en casa, paralítico, y sufre terriblemente. Increíblemente, el Señor escuchó la petición y fue donde este capitán, un oficial romano, y el muchacho se sana. Se sana por la fe de este hombre que pidió, y claro, Jesucristo es el que sana. Y Jesús admira la fe del centurión romano, y Él dice, les aseguro que no ha encontrado una fe semejante a la de este hombre. Entonces, encontramos aquí la fuerza de la palabra y la fuerza de la fe. El Evangelio es acción salvadora por la fe. Hermano, este es un tiempo de llamar a los hombres, de llamar a todo el mundo, que se vuelvan a Jesucristo, que la persona debe tener fe. Debemos de provocar la fe en Jesucristo, el convencimiento respecto de lo que no vemos, el esfuerzo por conseguir lo que esperamos. Y debemos de hacerlo con fe.